Vamos en la prueba Villafranca-Ordicia Villafranca-Ordicia-Aco-Clásica Es complicada, hay que hacer un top 10 Almeida viene con un menos uno Intentaremos que salga Martínez-Soria que viene con un menos, con un más cuatro Bueno, aquí es cuestión de para Almeida ya Quintelier Pues no sé quién va a proteger a Almeida Alguardo va a quedar por ahí Algo con León Algo con León Si, no sé, se llama Martínez-Soria Sería una opción Bien, mejoré A Almeida con Almeida Alguien con Almeida Ya estábamos Alguien con Almeida Mejor de tirar, ahora soy de fuerte Lo comprobar Yo tengo cuatro minutos, madre mía Voy a seguir quitando Porque vamos a ver Voy a cerrar pues que esto lo tire para delante Lo más rápido posible hasta un cierto punto Porque aquí no estamos bien situados Alguien con Almeida Y vamos a necesitar agua Ahora nos va a acabar de subir este reflejo Voy a dar por apretar Si, no, no lo sé No entona mucho Ahora sí Pero bueno, nada que no podamos sobrellevar Alguien, Soria, agua Y aquí Quintalía, agua Bueno, 119 metas 329 para la escapada Vamos a ver quién la compone En breve 15 escapados Vamos a ver Varios del mismo tipo Por uno Aquí viene Cuadrado Los cartel Tiene Williams Del Bahrain Tiene Toled Del Alpecin Fénix Tiene Osorio Del Caja Rural Castrillo Del Que No Farma Bishot Del Bait and Breakfast Lina Del Cometa Rabasi Del UAE Menedeti Del Ura Fuentes Del Burgos Ahora hemos visto Barbosa Del Abiludo Féter 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 es Del Cometa También Y de la Fuente Para la Fuente Del Abiludo De Farbosa Perdón Es Del Miranda Vamos a volver a poner Un poco de ritmo No damos pedal Vamos a empezar a darlo Después del próximo Hago aquí Muchos Corredores Como decimos Tendría que estar tirando Alguno del Abiludo La buena Uno Del Cometa Ya está Repetido Separar Y organizar Un poco esto Porque se me van a quedar Bueno Almeida Y se coge Una posición De Geo 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 Hart Mucha Mucha cuesta Hasta cuando no parece Que la haya 89 minutos 33 Para Perotón Ahora la escapada No es mucho Que se diga Y quedan 70 km Eso es Aquí hay algunos Que tienen que trabajar fuerte Lo de la fuente Por ejemplo Eso de Dine Feter Es que antes Lo hago Antes Aquí de Encaña Cuidado Almeida Tío No te bajes Tanto Amor de Dios Y sin avisar Duarte Ya no Pude más Interrega Camino De lo mismo Necesito Que tiremos Para arriba 85 por lo menos Hay que progresar Como sea Voy a ir a gel La escapada Permanecemos Unidos Pero Sirve de mucho Esto Está corriendo Muy fuerte Esta Esta etapa Me da la impresión Aquí se quedan Estos Tres Ya del todo Interrega No A darle La buena De coña Lo parte Tranquilízate O Ir a Tranquilízate Un poco Los números Quien va a poder Más Pero Va a ser León Así que Vamos a hacer Esto Perdita Estamos en el A1 Nos hemos quedado Pero bueno Espero que volveremos Que volverá Va pues a juntarse Vale Avión Para por aquí Me irá Con Armador También Perdí el agua También hay mucho viento Todo se ha dicho Estamos en el A1 O casi nos caemos De culo Agua Para estos tres Que es Bueno Interrega Tiene Progresa Progresa Se quedan Este Pero Trenaco En Hambre Viento en contra Jardila No te quedes Los pillan Bueno No está tan mal Eso ya Y había una escapada Una escapada Una escapada De tres No se quedará En top diez Tienes Sería Está mejor Que el Meid Y compañía La verdad Pero bueno Tira 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 Detrás Nadie No se ha escapado Nadie Tira Yo con Almeida Con el Gel A ver si eso ya aguante Vamos a calmar unos Quedan 47 corredores Y aquí no se deja de tirar A ver A ver A ver Vamos a intentar descansar El máximo posible 35 en el pelotón Mucho, mucho viento que ahora sea a favor Hasta luego que también quiere tirar Quiere tirar fuerte Hay que tener cuidado con esos cambios De nuevo 34 corredores Esto es nada que está muy vivo, eh Ahora no tira Cada reflejo se aprieta Vamos a ir con Luis Le Yo creo Voy a decir si también está Saber un poco perfil Bueno Paso de esa hora al principio Estoy tirando ahora un buru Bajero para Blasov Para John Tira 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 Volca Para Blasov No queremos perder control sobre lo que está pasando Y ahora vamos a dejar que se desfondan un poquito Y bueno, otro repechito que habrá que tener cuidado con él 85 7'7, ya tiene el heal dado, poco más que hacer Y bueno, ya en el último repechito Llenos con Amida, llenos con Martínez Soria 3 kilómetros Vamos a ver el heal en breve, pero también nos interesa empezar a tomar posición Ahí, ahí, la posición nos está faltando un poco Mierda Martínez Soria me estás olvidando, me estoy viendo a ti 25 Y que me sprinten, que me sprinten Ahora Top 10 4 7 Yo creo que Puede ser Ahí se lo van a Sosa Y el segundo Y el segundo Heik Tardo Oleran Uff, Lasov Bueno, sí El décimo Con Almeida Top 10 Y el onceavo Sotero Pues le hemos salvado de Milagro Top 10 Pero vienen No sé qué de Jussberg Que se lo que es Y nos piden Top 5 Bien Bueno Bien John llega también Decentemente Quinceavo Es que el onceavo Quinceavo Quinceavo No teníamos ambos grandes Ya con Almeida Sotero es bueno Pero bueno Continental No Continental Continental Pro 10 Objetivos Perfecto Vámonos al podio Y ahí vemos Iván Sosa Vrissi Hagan Jarpadun Mohoric Blasov Conrad Bennett Y Almeida Mejor equipo Al Sares Voy a estar segundo A 44 segundos Bueno Buen resultado Dentro de KB Nada Nos vemos en la siguiente etapa Spot Black Etapa Gracias.